¿Es posible manejar todas tus finanzas desde un teléfono inteligente? ¿Estarías dispuesto a manejar todas tus finanzas con un teléfono inteligente? Esa es la esperanza de muchas empresas que surgen en el ámbito de la tecnología financiera o Fintech que buscan transformar nuestros hábitos de manejo del dinero. ¿Piensan que ya confiamos lo suficiente en nuestra tecnología móvil para llevar a cabo operaciones como transferencias de dinero, inversiones y solicitudes de préstamos sin pasar por una sucursal bancaria o firmar un cheque? ¿Pero tienen razón? ¿Estamos preparados? Una startup está avanzando más allá, reuniendo muchos servicios financieros en una sola aplicación para ofrecer visibilidad completa de todas tus transacciones de dinero en un solo sitio. La aplicación, llamada Wood, fue desarrollada por Edmas Lavecas, de 26 años de edad. Mucha gente simplemente no tiene el tiempo o la experticia para buscar las apps que pueden ayudarle a manejar su dinero, asegura. Por eso hemos creado una aplicación bancaria independiente y universal para mi generación y para cualquiera que quiera que su dinero rinda más. Otras firmas han entrado al mercado como la app de envío de fondos Revolut, la de transferencias Currenkifer y la plataforma de inversión Crowdcube. La idea es que los clientes puedan agregar todas sus cuentas en un solo lugar y puedan transferir dinero entre ellas fácilmente así como hacer pagos a otras personas con solo presionar un botón. La aplicación Wood encaja en una tendencia más amplia en el mercado a medida que los bancos se esfuerzan por hacer que sus servicios en línea sean lo más cómodos posibles, opina John Rakowski, director de estrategia de tecnología en AppDynamics. A medida que los consumidores cada vez más se acostumbran a herramientas intuitivas como Siri y Google Now, la idea de usar aplicaciones múltiples para las operaciones bancarias va pasando de moda. Pero Wood tiene un esfuerzo por delante, dado que sus propias investigaciones indican que 9 de cada 10 jóvenes ni siquiera han oído hablar de la tecnología financiera, o Fintech. Anna Lycock, estratega principal en la firma londinense Finance Innovation Lab, advierte que aunque que el mercado está lleno de ideas innovadoras, las que triunfan son las que la gente entiende fácilmente. La llegada de los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones le ha otorgado a la industria global de servicios financieros la oportunidad de cambiar el tono y el estilo tradicionalmente asociado con las finanzas, cree Maslavekas. En junio, Mark Carney, jefe del Banco de Inglaterra, el Banco Central Británico, aseguró que Fintech cambiará la naturaleza del dinero, sacudirá los cimientos de los bancos centrales y creará poco menos que una revolución democrática para todos los que usan los servicios financieros. Pero, ¿se dará esto en la realidad? Ha habido, en efecto, un aumento del número de firmas de Fintech basadas en aplicaciones que atraen inversiones importantes en el mundo en los últimos meses. Por ejemplo, Circle, una aplicación global de pagos basada en Bitcoin recaudó dólares americanos 60 millones a finales de junio en un ejercicio financiero dirigido por la firma Chinaid Capital. La empresa inició operaciones en China y planea expandirse en Europa. La firma consultora Accenture dice que la inversión en Fintech subió de dólares americanos 3.200 millones en 2012 a dólares americanos 22.000 millones en 2015. Detrás de toda esta actividad de inversión está la creencia en que la tecnología está simplificando y democratizando las finanzas, devolviendo el control al consumidor. Están apareciendo incubadoras y nodos de innovación para promover el desarrollo de este sector floreciente. Por ejemplo, el gigante bancario Santander abrió un fondo de inversión para respaldar empresas nuevas en sectores que puedan mejorar su servicio bancario. Cualquier inversión que hacemos necesita tener potenciales aplicaciones comerciales para Santander como un banco, y en últimas beneficiar a nuestros clientes, explica Mariano Belinti, de Santander Innoventures. Los bancos están respondiendo al reto con innovaciones propias, ya sea identificación biométrica por voz o códigos móviles para propósito de autenticación. Algunos experimentan con vídeo personalizado para mejorar el servicio al cliente mientras que otros expanden la manera como se comunican, usando plataformas de redes sociales como WeChat, Facebook y WhatsApp. Otros van más allá del servicio bancario. Por ejemplo, el laureado IdeaBeni de Polonia se enfoca en ofrecer servicios a los emprendedores, incluyendo uno basado en la nube en el que la gente puede trabajar, reunirse y colaborar. Todas estas innovaciones deberían llevar a que, como sostiene Carney, con el tiempo, el Fintech pueda representar un sistema financiero global más abierto, transparente y democrático. ¡Gracias!